Saludos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal de Toys University y hoy vamos a hacer la primera cacería en Walmart de este año, comenzamos Estás viendo este tu canal, el cuarentón ochentero Y empezamos por aquí mi gente, buscando juguetitos de pelos Esta es la primera cacería que hacemos en tiendas de este año Empezamos en los Walmart y pronto haré un viaje a la Florida e iremos a Target y a muchas tiendas allá en los Estados Unidos Vamos a ver que hay por aquí Aquí no está muy, de carrito no está muy lleno, pero hay muchas cositas interesantes Estamos buscando las figuras de acción Y algo de Master of the Universe que no tengamos en la colección Seguimos verificando por aquí Que encontramos Tenemos algo de dragones Que a veces se pueden utilizar con las mismas figuras de Master of the Universe, en los castillos Se ven bien algunas veces Y tenemos aquí El Mandalorian Es muy bonito también No veo nada de Master of the Universe en este vacío Seguiremos al otro Y seguimos aquí con las figuras de acción En este Walmart de calle Mira parece Beyblade Pero no, es Bakugan Ah mira Beyblade ahí, yo sabía Cositas de Fortnite Hay muchas cositas de Fortnite y eso está otra vez resurgiendo Por lo que vemos en las tiendas Que hay mucha variedad sobre eso Figuras de la lucha libre como Master of the Universe Algo de Five Nights at Freddy's Algo de Five Nights at Freddy's Mi hijo Junior es loco con eso Y alguito de Star Wars Mira Groove El niño Que bonito se ve Super Powers Seguimos por ahí con Marvel Legends Y todavía de Masters Nada Lo más que hay en este Walmart Son superhéroes Seguimos en la búsqueda Transformers ¿Ve qué hay aquí? Interesante Son los mismos Los Legacy Eso es lo que está ahora mismo en Walmart Corriendo Los Legacy G.I. Joe Seguimos buscando Wow, qué raro No hay más nada de Master of the Universe Origins O están escaseando O no están comprando Si alguien sabe la respuesta Déjelo en la caja de comentarios Y continuamos por acá A ver si de casualidad aparecen esos juguetazos Pero Creo que Nos iremos Sin nada aquí Mira, tenemos aquí la cara de papá Para los amantes de Toy Story Son originales de Hasbro Transformer para niños pequeños Tomás Estamos en la búsqueda Estamos en la búsqueda mi gente No hay nada interesante aún Y aquí tenemos más Funko Pops Esto no ha parado de producir Esto sí que Si siguen saliendo muchos Funko Ah mira Dragon Ball Yo creo que sea el único que hay Esta variedad Y esta colección es muy bonita Pero está un poquito cara Miren el precio de esto Miren el precio de esto mi hermano Cuando esto antes Los de Bandai costaban como 10 dólares Como ha cambiado todo Y aquí Gundams Después tenemos que hacer un videito de ello Ninja Turtles de NECA Seguimos por aquí Uh, mira lo que hay aquí Megos Superman Y diferentes superhéroes de Megos Como en los 70 Son Riichu Obviamente Pero se ven geniales ¿Qué opinan amigos? Se ven geniales Tenemos aquí King Kong NECA NECA tiene unas figuras Espectaculares Miren por aquí El Dog De Back to the Future NECA siempre haciendo figuras brutales Tiene nuestro amigo Gizmo aquí Me encanta El Mogwai Chulada Seguimos por aquí Tenemos Otros Glemlings Los malos Y aquí abajo Las gárgolas Predator Y otras figuras Las navidades se fueron Pero siguen abasteciendo aquí De figuras En esta tienda Este es el área De coleccionables Amigos Continuamos aquí Con Funko Pop Mira National Lampoon Package Y de las bandas Rock Queen Avengers Aquí sí que Hay muchas cositas En esta tienda En Calle Este es Walmart De Calle Excelente Se ven Elvis Presley Wow Miren lo que tenemos por aquí El Salón de la Justicia Muy buenas figuras Bueno mis amigos Y hasta aquí la cacería de hoy No conseguimos nada interesante Pero seguimos en la búsqueda Usted sabe cómo es esto Nada Suscríbase a mi canal Denle like a la página Y compártala Nos vemos en el próximo video Si te gustó este contenido No te olvides de darle like Activar la campana de notificaciones Y compartirlo Hasta la próxima No te olvides de darle like